En Mérida, comuneros y comuneras llevaron a cabo la cuarta sesión del Parlamento Comunal Nacional desde el 1 al 3 de abril en el sector Mixtajá del corredor Characot-Apirat. Para finalizar, realizaron sesión especial en la Plaza Bolívar del Estado Mérida, donde presentaron un manifiesto comunero en rechazo de la ley de amnistía criminal aprobada por la derecha en la Asamblea Nacional. Estuvimos los tres días discutiendo, terminando de finiquitar el reglamento interno del Parlamento Comunal Nacional, va a dar la redundancia, ¿para qué? Para afianzar y pulir el reglamento que venimos discutiendo desde Ciudad Bolívar. En Sanare también lo discutimos y aquí lo terminamos de pulir. De hecho, hoy vamos a hacer entrega acá de ese reglamento, de ese reglamento, de que sale cómo funciona, quiénes los integran, para qué es, con sus comisiones, todas las coordinaciones, que todo eso es lo que vamos a realizar dentro de ese reglamento. También allí se discutió, se realizó un manifiesto comunero en contra de las leyes que están aprobando ahorita la Asamblea Nacional después que se instalaron ahorita el 5 de enero. Es una ley, ¿verdad?, que atenta contra los derechos humanos. Es una ley que garantiza a la oposición la impunidad, la injusticia. Se demuestra allí la doble cara, el doble rasero de la oposición venezolana contra el irrespeto a esos familiares que fueron arremetidos por esa burguesía fascista durante toda la campaña que ha tenido la burguesía contra nosotros. La que rechazamos contundentemente como poder popular organizado, desde el Parlamento Comunal Nacional y en apoyo a todos los familiares de las víctimas de estos criminales, quien a través de hechos de violencia política impulsados por Leopoldo López en el año 2014, causaron la muerte de 43 personas, 8 de ellas por acción de agentes estadales de orden público y 35, producto de la acción de personas de la oposición, que participaban en los actos de violencia. A esto se le suman los asesinatos de los dos funcionarios policiales en el estado Táchira, el alcalde del municipio de La Ceiba, al oeste del estado Trujillo, a camaradas comuneros del estado Apure y Zulia. Ellos quieren el poder por la violencia y por la violencia se van a conseguir un pueblo unido, organizado y un pueblo en comuna. Este pueblo no es el mismo pueblo del 13 de abril. Hoy por hoy tenemos más organización, tenemos más fuerza, tenemos más coherencia y no descansaremos. Y un mensaje directamente a la oligarquía. En nuestros planes no está planteada la derrota. Nosotros vamos a seguir avanzando y vamos a tomar el control de todos los medios de producción.